Ha llegado finalmente, o bueno, a tan solo una semana para que el número 67 del manga de Super salga a la luz el día 20 de diciembre y con este, la revelación del nuevo arco para Super tras la finalización de la genial saga de Moro. En esta ocasión, como cada mes y una semana antes, tenemos los borradores de las primeras páginas del nuevo manga y esta vez con unas páginas muy reveladoras que nos dejan pensando si realmente las consecuencias que puede traer la derrota de Moro y más importante, el sacrificio y desaparición de un ángel diferente pueden ser satisfactorias por completo. Nueve páginas son las que han sido reveladas, las cuales continúan con lo que dejamos el mes pasado, pues tras la derrota definitiva del villano, solo quedaba festejar y más por parte de los guerreros Z agradeciendo a quien le dio el golpe final, pues a pesar de todo, el poder del ultra instinto y de alguien desconocido habrían sido los que salvaran el universo en esta ocasión, algo que el mismo Vegeta le recriminaría a Goku cuestionando sobre ese gran poder que se mostró al final, pues nunca habrían visto algo así y más aún sin saber de quién se trataba, algo que Goku reconocería mencionando que hay personas increíbles allá afuera en el planeta y todo esto simplemente encaminaría su futuro encuentro entre Goku y ese personaje misterioso, alguien que como se nos mostró tendría un potencial tan grande que podría encaminar a Dragon Ball a algo completamente nuevo y muy interesante por ver más adelante, pues Uub habría sido el verdadero salvador del universo, algo que reconocería a una persona el cual tiene un lazo muy grande con el pequeño Uub, pues el sagrado Kaioshin se lo haría saber, por supuesto sin revelarle realmente toda la verdad, pues él tendría que conocerla en un futuro, cuando Goku lo tome como discípulo, pero que aún así nos dejaría en claro que este personaje podría tomar un rol muy importante más adelante o eso es lo que podríamos pensar, tras esto el sagrado Kaioshin terminaría por dejar el control del cuerpo a Majin Buu y todo terminaría acabando en un gran banquete para los guerreros que protegieron a la tierra, regresando al pequeño namequiano su planeta y así con la ayuda de las esferas del dragón de Namek, se lograría restaurar todo el daño que hizo Moro tras su escape de la prisión galáctica, dando por hecho que todo habría regresado a la normalidad, aunque como se nos deja en claro, a excepción de un ángel que desapareció, cuyo único pecado habría sido seguir sus emociones y proteger algo que realmente quería, dejándonos así con la última página revelada, la cual parecería ser el final completo, pero que de cualquier manera hacen falta 36 más, en las cuales se nos revelaría y presentaría la ya mencionada nueva saga para Dragon Ball Super, sin embargo todo esto podría estar relacionado con esa última frase mencionada, Merus terminó por desaparecer por una ley divina entre los ángeles y con esto, una consecuencia que podría afectar a los dioses del universo 7, pues Bills como ya sabemos, habría sido llamado por el gran sacerdote y aún no sabemos con qué intención, y como el mismo título del manga 67 lo menciona, esta sería la conclusión para este maravilloso arco, pero aún así, las consecuencias de este, las cuales podrían ser tanto buenas como malas para nuestros protagonistas, y por supuesto, para lo que podría ser la nueva saga que estaremos presenciando finalmente en este número. Una semana más para lograr ver este capítulo, y a su vez qué es lo que pueden conllevar estas consecuencias, que esperemos no queden solamente en palabras, y más aún, lograr ver si el tan esperado salto temporal para el final original de Dragon Ball, y la posterior verdadera continuación de la franquicia, con nuevas historias y sagas, o quién sabe, tal vez esas consecuencias terminen por interponerse en todo esto, algo que sólo podremos conocer dentro de una semana, con la revelación oficial del manga 67 de Dragon Ball Super, que por supuesto, estaré trayendo y analizando en este canal. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo crees que continúe la historia tras el final del arco de Moro, y cuáles serían esas consecuencias que se mencionan en el manga? ¿Será acaso que todo esto desemboque en la nueva saga, o sólo sea una antesala de algo mucho más grande para la franquicia? Déjame tu comentario, que yo con mucho gusto lo leo. Muchas gracias por ver este vídeo, si te gustó me puedes regalar un like, y compártelo con tus amigos para que más personas esperen con muchas más ganas la revelación de la nueva saga de Dragon Ball Super, y recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball. Un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.